¡Hola chicos! ¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video en este su canal, una dosis de tortuga. En el día de hoy vamos a hablar sobre los focos. Así es chicos, ¿qué tipo de foco debes de utilizar para tu tortuga? Así como ese que tenemos ahí y ¿qué focos? No los recomiendo, ¿por qué no? Incluso pueden llegar a ser peligrosos. Y también vamos a hablar de ese foco que lo tengo ahí con los cuyos, que pues también puede ser una alternativa para las tortugas. Así que ¡comenzamos! Nuestro primer foco es este. Un foco común que cualquiera tiene en sus casas. El clásico foco para el pollito, para el animalito que tiene frío. Bueno, las ventajas y desventajas. Ventajas. El foco es económico, un poco económico. A diferencia de los otros, sí es económico, ¿no? Nos da calor, iluminación y ya. Hasta ahí serían las ventajas. Desventajas muchísimas. Al producir mucha luz, esto llega a deslumbrar a nuestros animales. O sea, luego se llegan a quedar ciegos inclusive. Es como si tú dices, ¿sabes qué? Voy a vivir aquí y voy a mirar directamente al sol. O es como si tú vivieras en una playa sin ningún techo, sin sombra. Entonces sería algo como que el sol te está pegando, no tienes a dónde ver más que al sol. Al final te quedas ciego, ¿no? Pues algo así pasa con las tortugas. Las tortugas ven el foco y dicen, ay mira, pues está rico porque me da calorcito. Pero pues al final quedan ciegas y luego dicen, oh, ¿dónde estoy? Y ahí es donde pasan cosas malas. Porque luego los reptiles, las tortugas dicen, oye, ¿dónde estoy? No veo. Pero se terminan chocando con el foco y ahí es donde hay quemaduras graves. Hay que ponerles pomadas. Hay que ver que no se hayan lastimado demasiado. Porque son quemaduras de tercer grado. Dependiendo de cuánto tiempo se queden ahí los pobres animalitos. Así que este foco, si lo van a usar, utilícenlo fuera del hábitat. O sea, que esté fuera del alcance del reptil, de la tortuga. Porque les digo, dice, ay, qué rico está el calorcito. Pero no se dan cuenta, se terminan quemando. Luego terminan muriendo porque se quedan pegados al foco. O sea, como que su piel se fusiona con el foco. Una cosa espantosa. Así que cualquier foco fuera del alcance de nuestros animales. Vamos con el siguiente. Nuestro siguiente foco es este. Un foco literal, un foco chafas, un foco estafa. ¿Por qué le digo así? ¿Por qué lo discrimino tanto? Bueno, este foco lo tengo únicamente porque a uno de mis amigos lo estafaron. Diciéndole que este es un foco especial para reptiles. Que ellos no ven la luz roja. Que así lo puedes tener toda la noche. Él se lo compró creyendo que era uno de estos focos de exoterra. Si quieren la historia más detallada, 20 likes, 25 likes. Y la traigo al canal, ¿no? Pero sigamos. Este foco lo que tiene es que hace lo mismo que el otro. Solo que esta vez le ayuda un poco la pintura que tiene. Esta es de estas pinturas clásicas que le pasan el aerosol. Pues es una de esas pinturas todas feas. Y nos ayuda de cierta forma porque evita que el foco deslumbre a los animales. Este yo lo usé en su momento con los cuyos. Se los enseñé incluso en un directo. Y nos ayudó bastante porque no los deslumbra. Da calorcito. Y a pesar de la pintura pues ilumina bastante bien. Así que buena opción a medias, ¿no? Porque pues al final fue una estafa. A mi amigo me lo dio. Me dijo, oye, a lo mejor te funciona. Y sí me funcionó. Así que hay que sacarle el lado bueno a este foco. Si ustedes tienen un foco como el anterior. Pues pueden intentar darle así con el aerosol. Como les digo. Y quizás eso pues les ayude, ¿no? Pero tiene que ser un foco que no van a usar para la casa. Ni nada de eso. Porque si no, su mamá les da con la chancla. Vamos al siguiente foco. Nuestro siguiente foco es este famoso foco. El foco ecológico. Que no gasta energía. Que ilumina 10 veces más que un foco común. Bueno, no sé si sea verdad. La verdad no me interesa en lo absoluto. Solo quiero iluminación en mi casa y listo, ¿no? Entonces por eso tengo este tipo de focos. Hay focos inteligentes que cambian de color y todo eso. Pero bueno, yo lo más revolucionario que tengo es este foco, ¿no? ¿Y qué tiene este foco? Bueno, pues sí ilumina más. Bueno, solo por ser luz blanca, ¿no? Porque la luz amarilla ya saben que no es que ilumine demasiado. Sino que solo da calorcito. Sigamos. Sí ilumina bien, pero no genera calor. Es luz blanca. Hay focos de estos de luz amarilla, luz cálida. Pero pues tampoco generan calor. Entonces no se gasten su dinero en un foco de estos. Estos son para que lo tengas en tu cuarto donde vas a hacer la tarea. Es para que lo tengas en tu cocina, en la sala, en el baño. No es para reptiles en lo absoluto. Te puede servir para iluminación en el hábitat. Porque pues es cierto, no lo sé. Yo lo he notado quizás. Pero yo sí siento que sí te ahorra un poco la energía. No sé si sea mito o realidad. Pero hasta donde yo sé sí te ahorra energía, ¿no? Y estos focos, les digo, no genera calor. Así que si tu tortuga se pasea por ahí, pues no la va a quemar. No va a hacer nada. Este foco no deslumbra. Tiene esa como cobertura, no sé. Que hace que la luz se disperse mejor. Que no vaya concentrada a un solo punto. Sino que vaya a toda la habitación. Es algo que no tienen los otros focos. Y pues nada, solo sería para iluminación. Si te quieres ahorrar un poco de dinero, nada más. Y eso sí es que funciona. Porque les digo, no estoy seguro de que ahorre energía o no. No estoy seguro de eso, no le sé. Vamos al siguiente foco, chicos. El siguiente foco es este. Un foco clásico. Un foco que ya han visto en mi canal. Un foco muy bueno por mi experiencia. Un foco que me duró años y años. Esto lo tenía hasta mi abuelita. Bueno, no tan lejos. Lo tenía por ahí mis papás. Y un foco, pues bien. Les digo, tiene muchísimos años. Desde que mi mamá era joven. Pues que trabajaba en la universidad. Estudiaba en la universidad. O sea, imagínense este foco súper poderoso, ¿no? Ya tiene bastantes años. Y es muy bueno. Estos focos los he visto en las pollerías. Que pues lo usan para calentar el pollito. Que no se enfríe. Pues para eso lo utilizo. Para las tortugas. No las uso para calentarlas y comérmelas. Obviamente que no, chicos. Este foco lo utilicé en su momento. Para que les diera calorcito. Se sintieran seguras. Y se subieran a su zona seca. Como están viendo. Este foco tiene ese tipo pintura espejo. Que lo que nos ayuda es de que se refleje el calor. Un foco bastante bueno. Con el tiempo se le fue quitando la parte de arriba del foco. Y eso hacía que me deslumbrara toda la cara al ver las tortugas. Pero las tortugas no se deslumbraban. No tenían ese riesgo de quedar ciegas. El que lo tenía era yo. Porque de arriba se deslumbró. Bueno, se cayó la pintura y me deslumbraba, ¿no? Pero para eso puedes comprar una campana. Y esto incluso te ayuda aún más para conservar el calor. Y para que funcione de mejor manera. Así que, buen foco. Solo tengan cuidado. Porque así como es de buen foco. Es un desgraciado. Es un foco súper peligroso, chicos. Es un foco que si le cae alguna gota en el vidrio del foco. Se llegan a tronar. Si le llega humedad del agua, igual explotan. Así que, mucho cuidado. Les recomiendo que todos los focos que utilicen estén fuera del alcance de nuestros animales. Porque este se calienta muchísimo más que los anteriores. La única desventaja es de que, pues, es un poco viejo este foco. Y por eso gasta tanta energía, ¿sí? Gasta mucha energía. Pero, pues, es lo que tiene un foco de calor. Últimamente hay focos que generan calor sin gastar tanta energía. Pero, este es el que en su momento tuve. Y al día de hoy siguen habiendo de estos focos. Así que, si consiguen uno de estos, es buen foco. Pero, un poco peligroso. Vamos al siguiente foco. Bien, para el siguiente foco me metí aquí al hábitat de los cuyos. Están en su casita. Y es este foco. Como ven, no deslumbra la cámara. A mí no me está haciendo daño. Porque, la verdad, es que tiene una especie de pintura. Aquí lo que estaba tratando de decir es de que este foco es como el anterior. El que les dije que únicamente para iluminar la cocina, el baño, los cuartos. Pues, tiene ese, no sé si es una pintura o es lo que los cubre. Yo creo que pintan el vidrio con esa cosita. Y es lo que hace que la luz se disperse uniformemente. Esa es la palabra. Que no se concentre en un solo punto, como les había dicho antes. Entonces, es eso lo que tiene este foco. Este foco es estos de refri, de refrigerador. Bastante resistentes a las temperaturas. Se llegan a calentar. Eso está bien. Porque, les digo, calentaba mi mano, pues, rico, ¿no? No es el calor como para un reptil. Por eso lo tengo con los cuyos. Si fuera un foco más poderoso, que, pues, hasta me llegue a quemar. Pues, no lo pondría porque los cuyos son un poco traviesos y muy curiosos. Entonces, se pueden levantar en sus dos patitas. Van a querer chocarse con ese foco. Y, pues, les va a hacer daño, ¿no? Entonces, este foco, pues, se los recomiendo para que lo tengan dentro del hábitat. Si es que quieren. Porque no es tan peligroso como los otros. Pero, también hay que tenerle respeto porque se llegan a calentar. Es lo que les decía, ¿no? Así que, pues, un foco menos peligroso. No deja de serlo. Y se los recomiendo porque da calorcito y no deslumbra. Vamos al siguiente y al último foco. El último foco, ya saben, es el UVB. Este foco que les estuve diciendo por mucho tiempo que quería comprar. Lo tengo. Y lo tengo porque me da muchísimas ventajas. No voy a decir la marca. Ya todos saben cuál es. Pero me trae muchas ventajas. De las primeras, me ayuda a que las tortugas, por así decirlo, absorban el calcio. Ya que sin el UVB, pues, no lo podrían hacer. Y solamente desecharían el calcio. Así que, con uno de estos focos, aprovechamos el calcio al 100%. Y aseguramos un buen desarrollo para nuestras tortugas. Que, como aquí las están viendo, ya, bueno, no sé dónde están. Pero, ya están creciendo demasiado. Si no pueden tener un foco de estos, que es un poco caro, solamente saquen a sus tortugas al sol. Y ya con eso tienen los beneficios del UVB. No solo los obtienes de un foco, sino que los puedes tener gratis del sol. Pero, como ahorita no hay sol, es invierno. Y si saco a las tortugas a tantito sol, pues, es más probable que las tortugas les dé alguna enfermedad por el frío. Así que, mejor, ahorita, dentro de casita, con su foco UVB. Hay otros tipos de foco, como UVB, UVA y UVC. Lo único que cambia es el ABC. Y cada uno es para una cosa diferente. El UVB A es más para el calor que genera, por ejemplo, el sol. Pues, este también emite calorcito. No estoy seguro, porque no me... No recuerdo bien eso. No sé si eso lo hace el UVA o el UVC. Ahí se los dejo de tarea. Pero, si no mal recuerdo, el UVA es calorcito, rico para la tortuga. El UVC, no sé si sea calorcito y los beneficios del UVB. Porque sí tengo entendido que es mayor la intensidad del UVC. Así que, ustedes investiguenlo. Se los dejo de tarea. Y nada, chicos. Espero hayan llegado hasta el final de este video. La verdad, es bastante extenso. Pero, la información vale la pena. Así que, si te funcionó, deja tu like. Ya saben, a los 20 likes, les cuento la historia de a mi amigo. Que lo estafaron por comprar un foco antes de informarse. Así que, de esta forma, les ayudo a que no los estafen. Y les contaré una historia si este video llega a los 20 likes. Así que, sin más que decir, chicos. Nos vemos el próximo video. Bye. Bye. Adiós. Adiós.